Bueno, pues ATQ Radio Televisión, la Radio Televisión del Sol de Antequera, que continúa realizando las entrevistas a todos los miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Antequera. En esta ocasión nos encontramos en compañía de Salvador Marón. ¿Qué tal? Que es concejal de Izquierda Unida en este Ayuntamiento de Antequera. Salvador, vamos si quiere o la podemos llevar salva, que le gusta un poquito más. Yo creo que un poquito más. Un poquito más, pues nada, salva, se queda en salva. Muy bien, vamos a dividir lo que es la pequeña entrevista, una parte en la que los ciudadanos la conozcan un poco más de cerca y tengan esa primera tomada de contacto con usted. ¿Su nombre completo? Salvador, ahora sí quiere decirlo. Salvador Marón Ríos. Muy bien, ¿lugar y fecha de nacimiento? Pues nací un 26 de junio de 1965 y nací en Almarca. Con lo cual tengo los 46 años muy recién completitos. ¿Estado civil? No estoy casada, pero convivo con mi hermano, soy gemela. Ajá. Y compartimos la vida junto a mi hija de 13 años. Ajá, tiene una hija de 13 años. Tiene una hija de 13 años que evidentemente es el motor, el pilar y todo lo que mueve mi vida. ¿Y su nombre es? María. María. Muy bien, cuéntenos un poquito sobre su familia, aparte de su hija que ya no ha comentado que se llama María y tal. Cuéntenos un poquito, ¿cómo es su familia? Pues mira, soy la pequeña, como he dicho antes, soy gemela, por lo tanto, las pequeñas de cinco hermanos. Somos cuatro chicas y un chico, de los cuales cuatro estamos aquí, viviendo en Andalucía. Y tengo un hermano que está en Cataluña, pues nací, como he dicho, en Almargen, en una familia sencilla, humilde, mi padre trabajador del campo. Y me imagino que como muchos andaluces, en los setenta y tantos, y como muchos antequeranos, pues decidieron emigrar a Cataluña, concretamente a Barcelona. Es decir, que con 10 añitos nos afincamos allí. Y prácticamente, pues bueno, he pasado gran parte de mi vida, hasta que decido, pues, regresar aquí a mi tierra, a Andalucía. ¿Y su hermana? Mi hermana es Gemela, conmigo también. He comentado antes, soy Gemela, comparto la vida con ella, junto a mi hija. Tengo otra hermana, también aquí de finca de Nantequeras, otra hermana en el margen. ¿Dónde estudió Salva Morón? ¿Dónde cursó su estudio? Me fui, como he dicho, de aquí con 10 añitos, con lo cual la primaria ya la llevaba, regresaba de aquí del margen. Y me formé en Barcelona, o sea, toda mi formación ha sido en Barcelona. Soy administrativa, es decir, que compaginé desde mi jovencita lo que eran los estudios con comenzar a trabajar. Como he dicho antes, soy de familia humilde sencilla, con lo cual toda la mano era poca la que había que echar en casa. Entonces eso te obliga a compaginar esos estudios y trabajo. Como formación, yo te digo, soy administrativa. Después ya paralelamente sí que ya entras, dependiendo de las motivaciones, que vas autoformando, didácticamente, digamos. Y hasta que prácticamente, pues bueno, regresé aquí en Antepérez. La formación ha sido completamente toda en Barcelona. ¿Y qué trabajos ha desempeñado Salva Morón en todo este tiempo? Como he dicho, como comencé desde muy jovencita, pues eso, compaginando trabajo y estudio, pues he toqué muchos trabajos, muy variados. Hasta que ya definitivamente me entré en Comisiones Obreras, en el sindicato. Y ahí fue la última etapa, bastantes años, hasta trasladarme aquí a Antequera. Es decir, que todo el trabajo último de mi etapa transcurre en Comisiones Obreras, en el sindicato. ¿Y esa vinculación a Izquierda Unida de dónde viene? ¿Cómo entró a formar parte del grupo de Izquierda Unida? Yo ya, a ver, tengo dos etapas. Una aquí, que yo siempre lo conto y es, bueno, lo he mencionado alguna vez. Cuando vine a vivir aquí a Antequera, lo normal, ¿no? Que te sitúas colegio para tu hija, supermercado, es decir, los servicios más cercanos. Pero yo junto con el supermercado, el colegio de mi hija quería saber dónde estaba Izquierda Unida. O sea, que aquí en Antequera, ese fue mi primer contacto con Izquierda Unida. Pero evidentemente, mi compromiso viene de muy atrás, de muy atrás. Yo en Barcelona siempre viví en un barrio, un barrio obrero, un barrio muy activo, muy comprometido. Estamos hablando que era la época, bueno, de transición, democracia, y se tenían que conseguir muchísimas cosas. Sin querer, vas también viendo en casa, porque supongo que la familia también te ayuda, te marca, de que empiezas a, de jovencita, a plantearte cosas de que no las desjustas, de que el mundo está muy mal repartido, de que mi padre se marcha por la mañana y viene muy tarde de trabajar y entonces mantienes todas las cosas que ves que tal vez otros niños o niñas tienen. Dentro de las bodas ciencias te empiezas a plantear todo eso, ¿no? Y bueno, ayuda, que justo vengo a parar a un barrio, como digo, con una actividad vecinal impresionante, y eso evidentemente hace que me acerque, o que la organización o el partido que más, digamos, me puede identificar con él y que es Izquierda Unida. ¿Y qué fue lo que la motivó a dar ese salto? ¿Amigos? No sé. No hay algo concreto. Sí que recuerdo, porque como digo, desde mi pequeñita tenía esas inquietudes, ¿no?, de ver lo injusto, ¿no?, de querer cambiar el mundo, ¿no?, de que no me gustaba como lo que vivía a mi alrededor. Entonces no hay una fecha o un momento, claro, ¿no?, o directo que te hace cambiar o dar ese paso. Yo creo que es un conjunto de todo, ¿no? Ayuda eso, ayuda el barrio, ayuda a los vecinos. Pero sí que hay algo que me marcó, yo cuando el fallido golpe de estado, también era jovencita, y eso me impactó, porque recuerdo que había profesores, partido comunista, que claro, llegas al instituto y estabas haciendo la manita, ¿no? Claro, haciendo la manita para qué. Porque, pues, porque, bueno, si el golpe de estado hubiese sido efectivo, tenían que salir corriendo. Entonces todo eso, eso me marcó mucho. Entonces yo quería cambiar todo eso. Quería cambiarlo. Militante desde casi muy jovencita, ¿no?, entonces, ¿no? Sí, joven. ¿Se sintió de alguna manera decepcionada con los últimos resultados de las elecciones? Después de, pues, porque es un cambio radical, tras 28 años de gobierno del Partido Socialista, en el que el Partido Popular, pues, entre formas, parte del gobierno del ayuntamiento, con una mayoría absoluta, ¿no? ¿Cómo vivió esos días? A ver, no vamos a engañarnos, evidentemente, todos teníamos, o la calle, los rumores, la gente que se te acerca, que los resultados de Izquierda Unida, es cierto que tenían que haber sido, digamos, más superiores, ¿no? En eso somos conscientes y además objetivos, ¿no? Pero, bueno, dentro de esos resultados, en ese sentido, después de no conseguir eso que se corría, o ese rumor, ¿no?, que había en los ciudadanos o en la calle, contentos y satisfechos. Todos sabemos que nos han mantenido los tres concejales y aumentamos de voto. Con lo cual, en ese sentido, por nuestra parte en la organización, satisfechos y contentos. Bueno, por la parte de que el Partido Popular haya obtenido la mayoría absoluta, a ver, yo creo que en una democracia las mayorías absolutas no son buenas. Creo que no, porque da pie a que muchas cosas de las que se puedan desarrollar o hacer en un ayuntamiento, en este caso en Antequera, pues, bueno, tienen solamente la exclusividad de ellos, ¿no? Entonces, la participación, o te pueden dejar en muchas cosas atrás, ¿no? Con lo cual, decepción, yo es que creo que estas, no decepción, sorprendidos, sí, claro, pero es que yo creo que los mayores sorprendidos fueron ellos. En Pinturas La Verónica, su misión es innovar en la decoración, para que sus clientes tengan un horizonte de posibilidades y den rienda suelta al color que quieran dar a su vida. ¿Cuál va a ser el trabajo de Salva Morón desde la oposición? Bueno, yo tengo que compaginar, porque aparte de ser concejala junto a mis compañeros, a Lola y a Moni, como sabéis, también soy coordinadora de Izquierda Unida aquí localmente, entonces, he de decir que es un poco difícil, un poco difícil compaginar el trabajo, trabajo y tengo toda una jornada laboral que me ocupa todo el día, responsabilidades críticas dentro de la propia organización y, evidentemente, asumo, ¿no?, el ir en las listas y, bueno, apostaron por mí y ahí estoy. Entonces, no es fácil. Mi responsabilidad o mi trabajo, junto a mis compañeros, a Lola Quintana y a Antonio, es en la misma línea en la que ellos lo han estado haciendo, tanto en un periodo de gobierno como lo hicieron en la oposición y actualmente. Ante todo, con una política seria, rigurosa, yo entiendo, y la verdad que creo profundamente en el respeto, nos podemos equivocar, más o menos, las cosas se pueden hacer bien o mal, pero sí que se tiene que tener una actitud, gobernando desde la oposición, en una política y en un ayuntamiento, de una postura educada, sobre todo respetuosa y muy rigurosa. Y, evidentemente, como una prioridad, una prioridad mía junto a mis compañeros, es que tenemos un problema, un problema que es de todos los ciudadanos y ciudadanas, que es el empleo. Entonces, desde la oposición, evidentemente, dentro de esa seriedad y de ser riguroso, intentar, en la medida en que podamos, que el gobierno del señor Barrón, del PP, pues, bueno, no den ni un paso atrás en ningún tipo de servicios públicos, digamos, de todo lo que puedan perder los antequeranos y antequeranas. Esa va a ser nuestra prioridad. ¿Y qué competencias habría asumido de haber conseguido Izquierda Unida la victoria? No hablamos de competencias. A ver, he dicho antes que trabajamos durante toda la campaña. Yo, como todo el mundo sabe, es la primera vez que entro en las listas y que soy una de las listas, no, pero sí que consigo ser concejala junto a mis compañeros. Era trabajar en la campaña y, bueno, y obtener unos buenos resultados, dependiendo de lo que quisieran los antequeranos y antequeranas. Y al día después, dependiendo de esos resultados, nos enteraríamos y nos organizaríamos, ¿no? Entonces no hay áreas determinantes o no se ha hablado nunca, ¿no? Porque depende también de la situación, de la capacidad de cada uno, del tiempo de cada uno. Entonces no hay una... Aunque, bueno, muchos compañeros en el camino me decían que me veían un poco en el área de... Ah, ¿sí? Sí. Y yo en el área de la mujer, tal vez, de igualdad, tal vez. Pero esos son rumores. Porque eso es algo que sí le apasiona, ¿no? O sea, le hubiera apasionado... Soy mujer, soy mujer, tengo una hija, 13 años, trabajo, entonces yo creo que las mujeres lo tenemos un poco difícil hoy en día, compaginar, conciliación familiar. Eso es muy difícil y que existe muy poquito, muy poquito, con responsabilidades o compromiso político, etc. Y siendo mujer es difícil, es muy difícil, con lo cual, sí, claro, soy una defensora total de los derechos y de la igualdad de la mujer. No puede ser de otra manera. Claro, por supuesto. Siendo mujer no podía ser de otra manera. ¿Qué ideas inmediatas, así, de pronto, se le ocurren para mejorar Antequera? Porque Antequera, evidentemente, tiene muchos aspectos que mejorar, y más en la situación y en los tiempos en los que estamos viviendo. Pero ¿qué ideas inmediatas se le ocurren? Yo, más que mejorar Antequera, yo creo que ahora tanto desde mi posición, mi preocupación, y que compartimos en el alentamiento, desde la posición, los antequeranos y antequeranas, la mayor preocupación es el empleo. Con lo cual, ahora, ¿qué cambiamos? No, lo que hay que activar medidas para la creación de empleo. Y eso, esa es la prioridad. El empleo tiene que estar por encima ahora mismo, por encima absolutamente de todo. Pero no solamente para nosotros, para la posición. Considero que para todo el equipo de gobierno y del alentamiento de Antequera. Esa es la máxima prioridad. Eso sí tiene que cambiar. Los 4.000, los más de 4.306, estamos a la espera de que los próximos días salgan los resultados actuales. De septiembre, pero que el alentamiento de Antequera, 4.306 parados. Ellos no lo entienden y no son responsables de que estén en paro. Ellos no han provocado esta crisis. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que cambiar? Hay que activar y hay que poner encima de las mismas medidas para la creación de empleo. Eso es lo máximo que hay que cambiar. ¿Y dentro de esas medidas que tiene Izquierda Unida para combatir el empleo? O sea, la falta de empleo. Lo que no vamos a hacer, días pasados ya hicimos una colaboración de los 100 días del Partido Popular en el gobierno. Y lo que no vamos a hacer es lo que no han hecho ellos. Es decir, aparte de no crear empleo, no poner encima de la mesa absolutamente ninguna medida para esa creación de empleo. Sin embargo, sí que han hecho el paralizar unas viviendas de bebé o de Río Rosales. Eso generaría empleo. No han puesto en marcha todavía un plan de vivienda municipal. Eso activaría el empleo. Eso es lo que haríamos nosotros. Digamos que, en su opinión, esos asuntos son los que requieren una solución más urgente, ¿no? El empleo. Indudablemente, ya en la Cámara de Izquierda, el empleo debe estar por encima de todo y, sobre todo, no más pérdida de derechos sociales. Es decir, hemos luchado muchísimo, muchísimo para que los trabajadores tengamos, aparte de un estado de bienestar, unos derechos laborales y sociales. En estos momentos hay muchos que se han dejado de ir en la carrera. Hemos tenido tantos recortes que eso no se está perdiendo, se nos ha quitado, se nos ha menguado. No se puede seguir perdiendo ni derechos sociales ni derechos laborales. Eso tiene que ser una prioridad. No solamente para la oposición, sino creo que para todo el conjunto de Antequera, ¿no? Y algo importantísimo, que eso también nos lo planteamos yo personalmente y es algo que comparto totalmente con mis compañeros. Hay una... estamos en una etapa, en un momento ahora, que es verdad que hay una apatía. Estoy hablando de todo. Es decir, cualquier ciudadano o ciudadana hay una apatía, hay un alejamiento de la política, de los políticos. Y es que tienen, o sea, tienen su razón, ¿no? Lo que hablo, ha habido una serie de recortes. Ellos no son responsables de esta crisis, pero resulta que son los únicos que se les está pidiendo que sacrifiquen, ¿no? Los sacrificios van para ello, ¿no? Yo entiendo que eso es una... algo que tenemos que conseguir, no sé cómo, pero lo tenemos que conseguir. Intentar de devolver al Antequerano y al Antequerano de que las políticas funcionan. Los políticos no todos somos iguales. Hay políticas buenas y malas que vuelvan a confiar. Ellos son, en definitiva, los que hacen que nosotros estemos aquí. Con lo cual, ellos tienen que ser los protagonistas. Esa... ese alejamiento que noto muchísimo y que notamos todos por parte de, no solamente de Antequera, sino en todo el conjunto de nuestra sociedad, esa confianza se le tiene que devolver al ciudadano. ¿Cómo? Poniendo políticas, evidentemente, de izquierdas. Yo entiendo, ¿no? Estamos convencidos de que Izquierda Unida, ahora mismo, es la única organización de izquierda que tiene esas propuestas y tiene esas alternativas, no solamente en Antequera, sino en todo el conjunto de nuestra sociedad, para que nos sigan, pues eso, pagando. Justo los que no tienen conto. Para nada. Hemos iniciado, y esto es importante, ya con vistas a todo esto que estamos hablando, una convocatoria social, la iniciamos hace... es una iniciativa, hace un mes y algo, que lo pusimos en marcha, con el fin de hacer que participe la ciudadanía, no solamente a colectivos, asociaciones, sino individualmente, o sea, personas de tú a tú, con encuentros sectoriales, donde podamos recoger esas propuestas, todo lo que quieran plantear, que ellos necesitan y ven que no se está haciendo, que no funciona ahora mismo, no solamente en Antequera, sino en toda la sociedad, y de alguna forma, de ahí recogeremos todas esas propuestas, y eso nos va a ayudar a realizar ese programa, que tendremos para partir del próximo... bueno, para el 20 de noviembre, las próximas elecciones. Eso es importantísimo. Es una metodología y es una... yo diría la indiosincrasia, ¿no?, que tiene Izquierda Médica, que ha tenido siempre, ¿no? La gente tiene que participar, son ellos los protagonistas. No podemos dar soluciones si no sabemos y no recogemos, pero lo trasladamos. Los políticos somos simples gestores. Es decir, nos dedicamos, o menos así no entiendo yo o no, a poner en marcha o a llevar a cabo todo eso que tú me puedas transmitir, que te preocupa, que necesitas, que quieres para tu ciudad, para tu pueblo, con lo cual es fundamental que esa participación y ese acercamiento sea real. Pues, Salva, agradecerle la deferencia que he tenido con los micrófonos de ATQ Radio y Televisión, y tan solo nos queda desearle toda la suerte del mundo en esta andadura tan difícil y tan complicada dentro del Ayuntamiento de Antequera, pero que con ilusión, con esfuerzo, con voluntad y amarrándose un poquito el cinturón, que todo no hace falta, yo creo que podremos salir de ello. Pero muchas gracias a vosotros y por compartir esta entrevista con el soldado, que era de verdad. Muchísimas gracias. Gracias.